Cuento, lamento, doy tu partida Eres todo para mi, eres mi vida Buena suerte corazón, yo te deseo lo mejor Donde quiera que tu estés, está mi corazón Y aunque no estés a mi lado, llevo en mi memoria momentos pasados Cuanto reíamos, cuanto lloramos, te espero Regresa pronto por favor, pronto Muy pronto, aquí te espero Regresa pronto por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere Hoy yo muero por saber, como es tu vida Y me pregunta el corazón, si te hago falta Buena suerte vida mía, yo te deseo en tu partida Donde quiera que tu estés, estaré yo Regresa pronto por favor, pronto Muy pronto, aquí te espero Regresa pronto por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere Regresa pronto por favor, pronto Regresa pronto mi amor, te espero, te espero Mis días son oscuros Mi noche no tiene fin, ya no hay flor en mi jardín Regresa pronto a mi lado mi amor, te espero, te espero Un angelito caería del cielo, si tu regresaras a mi Regresa pronto por favor, pronto Regresa pronto mi amor, te espero, te espero Ay que será de mí, si no regresas a mi lado mi amor, te espero, te espero Hay una cama vacía, esperando por ti Y por siempre te espero, si Regresa pronto por favor, pronto Muy pronto, muy pronto Aquí te espero, regresa pronto por favor, pronto Porque sin ti, mi alma se muere